Hola, soy Leila Aysen de Amarvia Jaro Vlog y hoy les voy a mostrar cómo es volar por Flybong. En esta oportunidad vamos al vuelo inaugural, desde Buenos Aires hasta Trelew. Acá está el avión, vamos a subir por pista, depende de dónde uno esté ubicado, sube por la escalera delantera o la escalera trasera. A mí me tocó la escalera delantera porque tengo el asiento 3D. Este es el aeropuerto, es pequeño. Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Es importante esta nueva ruta ya que vamos a ser la primera compañía de Vlogos en el aeropuerto de Trelew. Y esto es un paso enorme. Gracias por elegir Flybong y gracias por darnos la oportunidad de seguir dándole la libertad de volar a todos los argentinos. Esperamos que tengan vuelo excelente. Gracias por elegirnos. Hacemos algunos pedidos. Es para cuidarte y no para molestarte. Y vamos a hacer también todo lo posible para que disfrutes de este vuelo. Gracias por confiar en nosotros y esperamos que tengas un buen vuelo. Este avión Boeing 737-800 tiene 8 salidas de emergencias. Dos puertas en el sector delantero, cuatro ventanillas sobre las alas y dos puertas en el sector posterior. Localiza las salidas más cercanas que pueden estar detrás tuyo. Un sistema de luces en el piso a lo largo del pasillo te dará las salidas. Este avión 737-800 tiene 8 salidas de emergencias. Dos puertas en el frente, cuatro ventanas sobre las ruedas y dos puertas en el río. Locate aquí al salida de la salida, que puede estar detrás de ti. Un sistema de luces en el piso a lo largo del paso a lo largo del aislo te dará las salidas. En caso de una despresumización, cuatro máscaras de oxígeno como esta caerán de un compartimiento encima de tu asiento. Si eso sucede, toma una de las máscaras y la de la misma para activar el fruto de oxígeno. Coloca la máscara sobre tu nariz y boca. Ajusta el elástico alrededor de tu cabeza y respira normalmente. Si es un niño o alguien que requiera asistencia, primero ponete tu máscara y después ayudalo. En caso de un compartimiento de las máscaras de oxígeno, se despliega de encima de tu asiento. Si esto sucede, toma una máscara, ponla para activar el flujo de oxígeno y lo ponla sobre tu nariz y boca. Secure la luz de la cabeza y respira normalmente. Cuando se viaja con el niño o el niño o alguien que necesita asistencia, ponla tu máscara primero y luego ayudarla. Para más información sobre las medidas de seguridad de este avión, puedes consultar la cartilla de seguridad que está ubicada en el asiento frente a vos. En ella verás que hay algunos artículos electrónicos que no se pueden usar. Si tenés dudas sobre alguno en particular, pregúntalos. Si necesitamos, que en este momento pongas tu celular en modo avión o lo apagues durante todo el vuelo. Para más información sobre el sistema de seguridad de este avión, puedes ver el sistema de seguridad de la ciudad en frente de ti. Así que sí, hay que ver el sistema de seguridad de la ciudad en frente de ti. Si tienes alguna duda sobre cualquier situación, te pregunto. Así que sí, hay que ver el sistema de seguridad de seguridad de la ciudad en frente de todo el vuelo. Estamos todos muy felices con este nuestro vuelo inaugural. Así que vamos a sortear unas gorritas divinas que queremos que obviamente se las pongan. Así que vamos a buscar algún niño que venga a sacar los numeritos, numeritos y letras. Y vamos a regalarles unas super lindas, divinísimas gorritas de Segundilla. Libertad de volar, por supuesto. Sí, sí. 11 E. 11 E. Tiene que haber alguien en su estado de la 11 E. Sí, 11 E. Muy bien, genial. Saludos, nos llevamos su gorrita. Vamos con otro numerito más. Sí. Gracias, Uriel, nos está super ayudando. 20 E. La fila 20, la siento E. Genial, buenísimo. Te felicito. Te queremos ver con la gorrita puesta. Sí. 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 Y unos precios buenísimos que ya tengo reservados. Así como ayer les decía en broma. Tengo el abono del Colón y tengo el abono de 3 euros. Las dos abonas para todo el año. Estoy muy conforme. Los horarios, todo es bien. Vienen horarios de cámaras. Horarios, un buen horario también porque no llega para trabajar. ¿Cuál servicio le dieron algo? ¿Cómo se le dieron algo? ¿Le dijeron que era el primer vuelo? ¿Le dieron algo particular? En este vuelo nos dieron de cortesía café y todo lo que estaba en el menú nos lo dieron de cortesía. Pero también los precios son razonables, como en cualquier lado. ¿Mierdan habitualmente en Flybondi es la primera vez? No, la primera vez. Y salimos de Palomar también la primera vez. Señora, bueno, usted con un coche también en el vuelo. Inspecable. Inspecable. La verdad que es un buen servicio y la verdad que con los precios da para que la gente pueda viajar y sobre todo conocer esta zona, esta tierra. ¿Se ha visto dentro de la zona? Sí, ya conozco a la zona. ¿El vuelo venía completo? Venía bastante lleno. Sí, sí, sí. Bastante lleno y la gente súper contenta. La verdad que fueron tan amables porque... Bueno, es muy bueno. ¿Y usted lo recomendaría? Totalmente recomendable. Totalmente recomendable. Por precio, calidad, servicio y buenos horarios. ¿Crees que va a venir más seguido a suelos ahora? Sí, Dios mío. Porque eso es un poco la idea de impulsar el turismo. ¿Ustedes hacen todo un recorrido acá turísticamente? Hacemos un recorrido, sí, tenemos familia. ¿Nas crecerán? Yo quería. Y Fernando, gracias. Gracias. Estamos en el aeropuerto de Treleu, ya por regresar. Y de nuevo vamos a subir al avión de Flight Bondi por las escaleras sin manga. Todo. Hasta la ciudad. Nos vemos en el aeropuerto de H Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video